La Buenos Aires que estamos construyendo no podría ser posible sin un gran equipo. Hola, soy Santiago Montoya. En este momento me desempeño como presidente del Grupo BAPRO, o Grupo de Empresas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En realidad tengo unos cinco años interrumpidos de trabajar en el gobierno provincial con Daniel Scioli. Yo comencé a trabajar con él desde unos meses antes de asumir su mandato como gobernador. Y en la primera etapa protagonizamos juntos la reforma estructural más importante que ha tenido la provincia de más de 180 años, que fue la disolución de la Dirección Provincial de Renta fundada en 1822, la Dirección de Catastro que nació en 1824, reemplazada por la moderna agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, Arba, que pudimos implementar a partir del comienzo del mandato del gobernador gracias al trabajo previo en los meses anteriores a su asunción. Estamos llevando a cabo, además, el plan estratégico, el plan de futuro de la provincia de Buenos Aires, que es el plan de regionalización. Mi doble papel de presidente del Grupo de Empresas del Banco de la Provincia y de responsable del plan de regionalización, me ha tocado, en el primero de los planos, presidente del Grupo Banco Provincia, de aprovecharme de un excelente posicionamiento de empresas sanas que encontré cuando llegué a la función, un relanzamiento a una redefinición de la misión del grupo, buscando que tome un papel cada vez más protagónico en todo el proceso de desarrollo, reconversión productiva, apostar tan fuerte al interior de la provincia de Buenos Aires en el cual el gobernador tiene una confianza total en su potencialidad productiva, en sus capacidades de revertir esta historia que condiciona a la provincia de Buenos Aires de un desarrollo tan fuertemente centralizado y concentrado en el área metropolitana. Por otro lado, al redefinir la misión del Grupo BAPRO, aprovechamos la flexibilidad institucional para, precisamente, impulsar desde aquí a grandes proyectos estratégicos de la provincia, proyectos extraordinarios que, por su característica, el gobernador pueda confiarle a una estructura tan flexible como la que tiene el grupo. El plan de futuro de la provincia de Buenos Aires, acercar el Estado a la gente, el plan de regionalización. Esta es una iniciativa que lo que busca es, definitivamente, dar una vuelta de página en un modelo político institucional de la provincia, aprovechando estos 7, 8 años ya de desarrollo productivo, con un modelo inclusivo. Seoli interpreta que ha llegado, finalmente, el momento de cambiar aquel viejo modelo que ya no refleja la realidad, que no permite enfrentar eficientemente la gestión de gobierno. Cambiar esa realidad, acercar el Estado a la gente alrededor del área metropolitana. Lo que estamos planteando, entonces, es cambiar un modelo, de apostar que emerjan esos polos de desarrollo económico, social, que ya está insinuando al interior de la provincia de Buenos Aires, y encaminar definitivamente la provincia hacia ese futuro que podemos construir en las próximas décadas. Pueden seguirme en mi cuenta en Twitter, que es arroba STGO Montoya. De esta manera, bueno, podemos mantenernos comunicados, pueden seguir las principales instancias de la evolución del plan de regionalización y de este gran desafío de proyectar la provincia al futuro que estamos llevando a cabo juntos con el gobernador desde que comenzó la gestión, que tienen que ver con acercarse a la gente y ahora hacer que la institución pública globalmente se acerque a la gente.